Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, en la partida de hoy vamos a subir el Puma alemán, bien Este vehículo está en una tremenda desventaja con respecto a los vehículos americanos Puesto que no posee cañón, solo tiene ametralladoras que valen sobre todo contra infantería, pero no contra tanque Así que lo idóneo es ir a buscar infantería enemiga Por ejemplo eso Y además de eso, pues intentar alejarse de todos los lanzajuetes Un Sherman no, tío, muerto Y que no puedes hacer nada contra un tanque Y más si va mejorado como ese Es que literalmente no puedes hacer nada contra un Sherman Vamos a esperar que salga otro Puma, a ver si sale Tienen que salir, hay solo dos en el equipo Y lo dicho es que contra infantería es la única forma de subirlos ahora mismo Contra tanques es imposible, no les haces casi daño O se le machaca entre tres Y como están sus tanques ligeros ya ni os cuento La desventaja es clarísima, tenían que haber puesto A estos tanques con el cañón antitanque Para, yo que sé, equipararlo un poco Y luego hablemos de pances rex y de movidas Acabamos de perder el objetivo alfa ¡No! 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 Nos atacan encima desde los tejados Que se puede subir a los tejados En fin, no se puede hacer nada contra tanques Solo contra infantería Joder, siguen en el puto tejado, tío ¡Bien hecho! Hemos tomado el objetivo alfa ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos reventaron! Bueno, por lo menos se nos va a poder llevar unos poquitos ahí. Pero, como veis, es un tanque que ahora mismo, al menos en este mapa de Provenza o cualquier otro, es muy difícil, pero muy difícil de llevar. A los tanques ligeros, olvidados de dispararles, literalmente. Es que no les hacéis ni cosquillas. Cosquillas les hacéis. Oye, hasta como no hay infantería tirándoles cohetes... No, no se queden sin munición, nada. ¡Suscríbete! 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 Madre mía, tío. ¡He reventado! Pero bueno, poco a poco La idea es subirlo de nivel hasta desbloquear el cañón anti-tanque Una vez desbloqueado ya el cañón anti-tanque ya se podrá Luchar Decentemente contra otros tanques Y poder ir a campo abierto Y poder disparar de más lejos Porque ahora mismo las defensas De fábrica que trae el Puma Van a sobir un dolor de cabeza Subirlas, pero bueno, esto es paciencia Insistir, insistir, insistir Hombre, a mí si os toca un equipo bueno puede ser más fácil Pero como os toca un equipo malo como el que me ha tomado a mí El enemigo ya controla todos los objetivos Como veis, nada que hacer Nada que hacer La única esperanza, buscar ciudad Buscar ciudad, pillar una buena posición Rezar que no te tiren cohetes O que no te pille un tanque Intentar masacrar a toda la infantería que se pueda Pero bueno, la partida se va a perder Pero para que veáis como es el Puma Ahora mismo es una mierda Ya veremos mejorado porque tiene muchísimas especializaciones Y hay que subirlo de nivel Así que a esperar Paciencia, calma Esto va a ser un dolor de muelas El que quiera jugar y pillar un buen Puma Le va a costar ¿Verdad? 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 Me encantan los artilleros inútiles que disparan por disparar sin ver a nadie ¡Bien hecho! ¡Objetivo al paso mago! ¡Bien hecho! ¿A este pavo que mata solo de un golpe o qué? ¡Madre mía! ¡Puma nivel 2! ¡Aleluya! Lo peor es que creo que el cañón se desbloquea en el nivel 3 Como veis la diferencia en una partida de Greyhound llegas a nivel 5 Si lo haces bien pero con el Puma, olvídate Es que hay cosas directamente contra G1 las puede combatir El objetivo Bravo está perdido ¡Méhiculo impactado! ¡Estamos perdiendo! ¡Méhiculo impactado! Es que no le haces ni cosquillas Es que no le haces ni cosquillas Ni cosquillas a los tanques Ya veremos cuando cambie las tornas Porque las especializaciones Se las traen Fijaros, el cañón es en nivel 3 Los dos cañones El cañón es en nivel 3 Así que hay que llegar a nivel 3 Y acabo de llegar al 2 Para desbloquear el cañoncito Pero bueno, ya podéis ver Que esta variante para encontrar infantería Bien, contra tanques Aclarado Por si te os quedaba alguna duda Hemos perdido el objetivo Charlie Si va a acabar la partida Vamos a meter ahí una rápida A ver si no me tienen a tiro Sus tanques Pero es que va a todo el mundo Con lanzajubetes Bueno Colorín colorado Quedan 7 tickets Y esto se ha acabado Este es el Puma Señoras y señores Un vehículo Altamente ineficaz ahora mismo Pero que posiblemente Sea eficaz más adelante Espero os haya gustado Y hasta la próxima